tutoriales x pro presenta hola a todos amigos de youtube soy tutoriales x pro y bueno hoy os traigo un tutorial de cómo descargar juegos para la play 4 aquí está la play no creo que se vea mucho pero bueno como descargar juegos para playstation 4 totalmente gratuitos sin pagar un duro y bueno sólo necesitamos conexión a internet y una cuenta de playstation entonces una vez estemos nos ponemos aquí y bueno aquí están los juegos quiero deciros que esto es totalmente legal no es nada pirata aquí hay juegos y eso pero sólo son unos determinados juegos que por ejemplo el call of duty pues no es este juego pues que está aquí pues vale dinero y no es este juego el que nos interesa entonces este es un tutorial para cómo bajar los juegos totalmente gratis sin pagar un duro entonces es muy fácil nos vamos a juegos nos vamos a juegos gratuitos y bueno aquí siempre ponen el juego del momento que le dan más publicidad gratuita y frito para mí entonces nos vamos aquí free to play y aquí salen infinidad infinidad de de juegos hasta el call of duty fijaros que no está disponible pero bueno entonces aquí hay por ejemplo este juego es excelente world of tanks se os gustan en los juegos tipo este juego lo he subido al canal vuelos también en mi canal de videojuegos este también en mi canal de videojuegos de raul x pro este también el war thunder y si queremos bajar algún juego este tipo call of duty si os gustan tipo call of duty tan sencillo de darle ahí a juego que queremos y le damos a descargar y entonces pone ahí añadido descarga porque bueno también podríamos comprar los juegos y en vez de tenerlo ahí en disco pues lo tendríamos aquí por ejemplo yo bueno aquí tengo los juegos a mí personalmente me gusta meterlo en la carpeta y bueno en cuestión ocupa 6 gigas y en cuestión de 20 minutos por ejemplo pues tendríamos este juego ya descargado y al igual que este juego cualquiera de los que hemos visto si notificaciones en descargas bueno más luego a las actualizaciones en una horita o así podríamos tener infinidad de juegos ya os he dicho no está los juegos guapos tipo call of duty battlefield y todo eso no está pero bueno hay juegos para aburrir aquí en en juegos gratuitos free to play ahí arriba poner 50 juegos gratis es decir vamos que no nos caben y todos los juegos que hay nos caben aquí también podemos bajarnos yo que sé es que no sé qué bajarme realmente este jugado mucho y nada chavales esto es el tutorial aquí lo tenemos el juego si os ha gustado darle un like suscribiros cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima adiós